¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Reapareció Joaquín Díaz Mena, el guacho. Este candidato a la gubernatura de Yucatán, quien tuvo un aparatoso accidente después de su cierre de campaña. Incluso le tuvieron que reconstruir el ojo y el párpado derecho. Hay que destacar que él dice que venía con el asiento inclinado, es decir, reclinado, porque venía ya dormido y eso ayudó a salvarle la vida porque fue un accidente bastante fuerte. Así que parte de lo que ha sucedido, señala que su asistente Ana Cristina también fue lesionada, sin embargo, se encuentra estable. Parte del mensaje del candidato y bueno, pues ahora sí que le deseamos pronta recuperación. La verdad es que venía con mi asiento echado para atrás para dormir y eso me salvó la vida de haber venido sentado. Pudo haber sido más grave y doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Él sabe por qué y pues yo estoy muy agradecido con todos ustedes con tantos mensajes de afecto y de cariño.